Ahora, vamos a moverse más rápido, porque sumen las temperaturas de 40 grados a 80 grados Ahora, ajá, para ti Disco Centro, Miguelito, 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 Disco Centro El, 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 el Ese pasito a los muchachos en el escenario Promotora Florcita Zapatillas y rumbo Ahora, ese movimiento sensual Movimiento, bien sensual La cadera, la cintura, que rico Lo mueve, que mueve esa cintura Que mueva la cadera, que mueva la cintura Que mueva la cadera Y ya por aquí, ya por allá, ya por aquí, ya por allá Tom, tal, mueve este, tal, super, mueve este, tal Tom, tal, tal, tom, tal, 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 tom, tom ¡Asshole! ¿Dónde están los hombres y las mujeres más alegres? Levante, levante la mano, 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 levante la Que no pare, no pare, no pare, no pare de bailar Que no pare, no pare, no pare de gozar Somos el grupo número uno Al que sabe Luis Herrera y Sky Eh, eh Eh, eh Si, si Este suena sobre el suelo para la gente de Chiclayo Ah, se cansaron Se cansaron así o no Se cansaron así o no Ahora yo les digo Ove esa bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba Ove la bomba, mami, así Ove la bomba, mami, así Ove la bomba, mami, así Así, así, así Mamacita, así Así, así Así, mamacita, así Siente, siente, siente Siente la alegría Siente, siente, siente el fútbol Dame una vueltita dame una vueltita, dame una vueltita, calientime sensual, calientime sensual, calientime sensual, sassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassass Esta transmisión es viva para todo el verbo eterno Costa, Sierra, Silva Disco Centro Miguelito, 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 Miguelito Disco Centro Edwin ¿Dónde están las mujeres solteras? Esa mujer es soltera, levante la mano Soltera, soltera, levantando la mano Soltera, soltera, levántame esa mano De un lado, al otro lado De un lado, al otro lado Y mueve esa bomba, mami Así, así, así mamas y dase Así, así mamas y dase Converte así, moverte así Bailalo Y esa vueltecita mi amor, vueltecita eso besito A su, a su Y ya se viene más adelante el corazón sexual Ahora, cintura, cadera Cintura, cadera Así, 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 así Y ahora, así, 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 así Los que nunca se van a casar, ¿dónde están? Que levanten las manos, que levanten las manos Los que nunca se van a casar, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para la gente hermosa de Chiclayo Para David Córdoba ¡Eso maestro! Nos vamos a celebrar nuestro aniversario con la gente hermosa de Viura Sabadellas de Roo Siempre vas conmigo, Sabadellas de Roo Para la agenda de polos, Stumblice Ajá, ajá, ajá ¿Y dónde están las mujeres sexys? Tra, 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 tra Así, tra, 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 tra ¿Puede así? Así, 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 así Siga, siga, siga bailando, siga gozando, siga bailando, siga gozando Somos as birón, sonando, sonando Así, así, dale, dale, dale Dale, 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 dale Y dale, 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 dale ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las solteras? Arriba, arriba, arriba Eso, dale, toma, dale Produzones, florosita ¡Qué rico! Esta hermosa alegría para pasarlo con toda la gente maravillosa de Chiclayo ¿Dónde está la agenda de Chiclayo? Levanten la mano, Chiclayo ¡Dónde está la agenda de Chiclayo! ¡Gracias!